Los 6 mejores armarios sin puertas para tu hogar. He comprado el Yudier armario de ropa de tela, y tubo metal para ropa organizador ropero plegable colgar, negro, para mi habitación y estoy muy contento con mi compra. Es un armario muy práctico y fácil de montar. Está hecho de materiales de buena calidad y es muy resistente. El armario es muy grande y me permite almacenar toda mi ropa de una forma organizada. Me encanta la forma en que se pliega para guardarlo cuando no lo estoy usando. Es un producto excelente para aquellos que necesitan un armario de buena calidad a un precio asequible. Lo recomiendo totalmente. Acabo de comprar el armario Terry de Gline, y estoy muy contento con la compra. El armario es de buena calidad, con un diseño moderno y elegante. Tiene dos puertas y un estante interno, lo que me permite guardar todas mis cosas ordenadamente. La medida es perfecta para mi dormitorio, ya que mide 68 x 37,5 x 85 cm. Además, el armario es muy resistente y duradero, por lo que me aseguro que me durará mucho tiempo. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomendaría a otros. He comprado el armario Terry de Huot 368 para mi jardín. Estoy muy contento con la compra. El armario es muy resistente, con una estructura de metal robusto y una puerta de aluminio con cerradura. Tiene una estantería interna y cuatro estantes, lo que me permite almacenar todo lo que necesito. El tamaño es perfecto para mi jardín, con unas medidas de 68 x 37,5 x 170 cm. Además, el armario es muy fácil de montar y no necesita herramientas. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomendaría sin dudarlo. Acabo de comprar el gotetiso 2 piezas toallero para puerta sujeta trapos cocina colgador trapos cocina toallero baño colgador riel para colgar sobre la puerta sin taladro barra de colgar para puerta para cocina, y baño y estoy muy satisfecho con la calidad del producto. Es muy fácil de instalar y no requiere taladro. El material es duradero y resistente, y la superficie es lisa y fácil de limpiar. Estoy contento de haber encontrado un producto de buena calidad a un precio asequible. Me encanta el diseño moderno y elegante. Me ha ayudado a mantener mi cocina y baño organizados y limpios. Lo recomiendo encarecidamente. He comprado el toallero de puerta de cocina en Birk para mi cocina recientemente y estoy muy satisfecho con el producto. El acero inoxidable es de buena calidad y se ve muy bien. El toallero es fácil de instalar sin necesidad de taladrar. El tamaño es perfecto para mi puerta de armario y se ajusta perfectamente. Estoy contento de haber comprado este producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un buen toallero para su cocina. Acabo de comprar el Baikal Mueble Camerino con Espejo y estoy muy contento con mi compra. El armario es muy fácil de montar, y la calidad del material es excelente. Me encanta que tenga luz LED incorporada, ya que me ahorra mucho tiempo al tener que buscar una lámpara adicional. El armario es muy espacioso y me permite guardar todos mis productos de belleza y accesorios de una forma ordenada. El espejo es de gran tamaño, y me permite verme de cerca al aplicarme la maquillaje. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomiendo este producto a todos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.